Voy a llenar el vaso de hielo, mucho hielo, ideal para nuestra piscina, una parte de Americano Gansia. Complementamos con Gansia Spritz, la BD. Vayan preparando las piletas, que le da un color rojo intenso, bien de verano. Un chorrito de soda. Y para terminar, piel de naranja, como no. Estrujamos y vemos como el aceite empapa nuestros hielos. No lo tiramos, lo ponemos y lo probamos. Vamos a la pila. El Americanino te mantiene inquieto. Con un solo trago vas de la quinta avenida hasta la vía Benetton, sin escala. Es la fusión perfecta entre Italia y América, como Gansia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.